Bueno, estamos con el presidente del club, Hernán Lewin. Hernán, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Contento. Buenísimo. Bueno, estamos en una semana importante de mucha actividad en el club, donde se vienen partidos importantes. ¿Cómo te encontrás vos con respecto a los eventos que se vienen? La verdad, entusiasmado, porque estamos viviendo un momento importante del club. Partidos como River, Independiente, la verdad, la ansiedad que hay en la gente. Realmente, por suerte, estamos en un lugar de la tabla que nos permite soñar con mantener la categoría. Impensado, hace un año atrás, estar donde hoy estamos, con algunos refuerzos que se sumaron, con el regreso de Luis López, con un proyecto de una tribuna nueva, de un montón de obras. Así que me parece que el club está en un momento, sin dudas, para disfrutarlo. Justamente, hablame un poquito de las obras que se están haciendo y que se van a hacer con respecto a la tribuna nueva. ¿Cómo viene eso? ¿Qué planes se está haciendo? En este momento estamos juntando plata. Ya tenemos casi un 30% de lo que necesitamos para construirla. Sería una tribuna para 7.000 personas, importantísima para la infraestructura del club y para modernizar el estadio, que ya necesita una actualización. Ahí se mudaría la tribuna local, que sería donde actualmente está la tribuna de socios. Así que estamos en marcha para cumplir el sueño de la tribuna Mariano Biondi. Y la idea es para fin de año, o para junio del año que viene, poder estar inaugurándola. Ya, ya viene River y ¿cómo ves al plantel? ¿Cómo te ves vos como dirigente en un partido histórico? La verdad que lo que puede pasar es una incógnita. Ojalá que nos vaya muy bien. Seguramente hay muchos partidos para sumar de a tres. Ojalá podamos ver el batacazo, porque no solamente serían tres puntos importantísimos y desde lo anímico, sino que Temperley, también me lo imagino el otro día en la tapa de L'Olé, en los noticieros, batacazo de Temperley, todo el mundo hablando de Temperley. Y me parece que este grupo, este plantel se lo merece. Así que ojalá se les dé. Bueno, Hernán, con respecto a la institución, qué bueno que está muy pujante el club, un club modelo para el sur, ¿no? Y va camino a eso, va camino a mejorar y a crecer institucionalmente. Ya se está creciendo de manera tan rápida, ¿no? Sí, la verdad que se creció muchísimo. Y quedan obras en camino muy importantes. Obras que algunas se están realizando, más allá del sueño de la tribuna. Se está haciendo el estacionamiento de Asfaldo, que es una obra importantísima, además de que va a ser con iluminación incluida. Se va a hacer una cancha de pasto sintético para hockey, se va a hacer un playón deportivo. Se va a continuar con los pisos de mosaico que embellecieron al club en todo lo que es el pasillo de platea. La verdad que se están haciendo un montón de obras que están dejando el club, la verdad, digno del club que quieren todos los socios de Temperley, es digno de un club de 10.000 socios y digno de un club de primera división. O sea que no es un resultado futbolístico aislado del resto del club, sino que el resto del club está acompañando lo que es hoy el presente futbolístico de Temperley. La última. Volvemos al mismo tema que es la tribuna nueva. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente para que puedan contribuir a todo lo que es la construcción de la tribuna, que se están juntando fondos? Que nosotros necesitamos colaboración. Sabemos que a la gente le cuesta pagar la cuota social, sabemos que es un esfuerzo para pagar la entrada a la cancha, pero es el momento donde tenemos que tirar todos para el mismo lado, empujar a hacer fuerza porque este es el momento donde hay que construir, donde hay que crecer. Y la comisión directiva ya no tiene más fondos como para hacer esta obra solo y encararla. Necesitamos que encararla entre todos. No queremos, a mí me da miedo ir más alto de lo que uno puede y después terminar a lo mejor descendiendo en el torneo local porque uno llegó más alto de lo que quería llegar. Uno se fija a lo mejor un club como Huracán, con un presupuesto mucho más grande que nosotros, campeón de la Copa Argentina jugándole a Libertadores y está en descenso para descender al Nacional B, porque eso demuestra que es muy difícil para que unos clubes jugar dos competencias o tres competencias a la vez. Nosotros, el único objetivo que el club tiene es mantener la categoría. Si nosotros aguantamos en Primera División cuatro o cinco años, posiblemente el día de mañana, o sea, seamos un equipo de Primera División y no un equipo del ascenso en Primera División. Y cuando seamos un equipo de Primera División, que pasen 10, 20 años y sigamos en Primera, va a haber tiempo para Libertadores, Sudamericana y todos los sueños que podamos tener. Por eso es un pensamiento un poco pesimista, le pincho el globo a alguno, pero con un pensamiento realista, el club hoy llegó a donde llegó. Claro, justamente, me acordaba de eso, de que cuando estábamos por ascender a la B Nacional, vos decías, tenemos que crecer como institución, después en la B Nacional tenemos que salvarnos al descenso y ascendimos a Primera. Y bueno, con ese pensamiento racional y bastante ubicado en los tiempos, también se sigue creciendo, ¿no? Sí, nosotros armamos un equipo en el Nacional B para mantener la categoría y terminamos ascendiendo por mérito del técnico y los jugadores. Pero si no hubiéramos podido ascender, hubiéramos mantenido el presupuesto. Y hoy lo mismo, en Primera División Temporle es el equipo más económico de todos los planteles de Primera División y lejos, o sea, lejos de muchos equipos, a lo mejor algunos equipos del interior que uno dice, no, Crucero del Norte debe ser barato como Temporle, Sarmiento de Junín, son clubes que tienen muchísimo apoyo, que gastan mucha más plata que nosotros y nosotros con muy poco dinero estamos haciendo un papel digno, que es el que podemos y la gente demuestra en cada partido que está feliz. Muchas gracias, Hernán. No, por nada.